Con el auspicio de Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón y Chiloé Streaming, web hosting y streaming de audio y video, presentamos Canal 2 Noticias. Gigantescos socavones ponen alerta a los vecinos de Dalcaue. Exitoso festival Somos de Chonchi congregó a miles de personas. Productores de las zonas fueron beneficiados con recursos de Cercotec. Hola que tal amigos y amigas sean todos bienvenidos a la nueva edición de las informaciones en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 2 Quellón Televisión. Le damos la más cordial bienvenida y como siempre agradecemos el tremendo cariño que nos entregan todos los días, lunes, miércoles y viernes en nuestro informativo. El día de hoy quiero comenzar nuestro informativo dando un saludo cordial a todas las vecinas y vecinos del sector de Punta Juay, ahí en la hermosa isla Laitec. Nos ven ahí, hoy día estuvimos en ese sector y dijeron que nos veían siempre las noticias a través de la señal de Canal 2. Un saludo cordial para todas esas mujeres que son beneficiadas también del programa Más Sonrisas para Chile, que también lo va a conocer usted durante nuestra próxima edición de las informaciones el día miércoles. Pero antes tenemos una pauta ya preparada para que usted revise con nosotros las principales noticias del acontecer comunal provincial regional. Vamos de inmediato con... porque hay preocupación entre los vecinos de Dalcaue. ¿Esto por qué? Usted se estará preguntando por la existencia de dos grandes socavones en el sector de las compuertas. Lo más preocupante es que uno de ellos se encuentra a tan solo 20 metros de un camino rural que une al poblado con Castro. Es motivo de preocupación, de inquietud hace ya un largo rato. Sin embargo, dicen no encontrar una solución efectiva de parte de las autoridades. La amenaza principal que se pueda cortar la ruta W454 que conduce a las compuertas, todo esto en la comuna de Dalcaue. Y es que el gigantesco socavón se encuentra cercano a concretar esta principal amenaza. De allí que los vecinos plantean que más allá de apuntar a estudios o análisis, se debe actuar en profundidad teniendo en cuenta el riesgo que ellos corren. Esto ocurrió por tema de aguas lluvias, o sea, por la carretera porque es mucho flujo de agua, porque ellos evacuaron las dos vías de agua por ambos lados, lo tiraron todo acá. Incluso ellos hicieron más profundo en la cuneta porque antes no era así. Y colocaron alcantarilla y todo, y ellos ahora no se quieren hacer responsables por la sencilla razón de que no hay, que ellos no intervinieron en el terreno. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque está a la vista, está la alcantarilla, porque yo no las coloqué. La alcantarilla, está todo, su costo de cemento y todo. Entonces ellos ahora simplemente, nadie se quiere hacer responsable. Desde que se hiciera pública la problemática, varias son las gestiones que han apuntado principalmente ante el Ministerio de Obras Públicas, dando cuenta de la emergencia que viven las casi 60 familias que habitan en las proximidades de este gigantesco socavón. En los próximos días, el alcalde de Dalcaue sostendrá una nueva audiencia en Santiago con el Director Nacional de Vialidad para concretar acciones que permitan dar respuesta a esta manifiesta inquietud de las cerca de 60 familias que habitan en las proximidades del gigantesco socavón. Es cierto que hoy día esto está monitoreado por ser Najeo Min, pero nosotros queremos, los vecinos del sector de La Compuerta y Mocopulli, queremos no solamente que esté monitoreado, sino que se comience a trabajar soluciones, soluciones, alternativas de solución, desde dos puntos de vista. Uno, para parar los socavones y segundo, para ver qué es lo que se va a hacer en caso de que se corten tanto la Ruta 5 o la Vía 450, que son las que están hoy día, están en peligro, cierto, y que están muy cercanos. Espero que nos vaya bien en Santiago. Yo sé que hay una buena disposición. Han habido muchas noticias últimamente en los medios de comunicación nacional y regional y yo creo que lo importante de esto es prevenir una situación y no después lamentar tragedias. Entre otras gestiones, espera también el alcalde de Edalcahuay conseguir informaciones acerca de los estudios de ingeniería en torno a un posible bypass anunciado en su momento por autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de esta forma entregar estos antecedentes a los vecinos de este sector. Muy bien, nos vamos hasta Chonchi, donde este fin de semana también hubieron actividades. Pese a que las condiciones climáticas amenazaron en todo momento, los vecinos de Chonchi y los visitantes de la isla y también de nuestra región llegaron en masa, de igual manera, al Parque Municipal de Notuco para celebrar los 151 años de Chonchi. Una fiesta que se realiza por segundo año consecutivo y que está llena de tradiciones gastronómicas, artesanía y también mucho folclor. Con el Parque Municipal de Notuco a su máxima capacidad se celebró por segundo año consecutivo el Festival Somos de Chonchi. Visitantes que llegaron de diferentes partes de Chiloé y la región dieron vida a la celebración de los 251 años de vida de Chonchi, evento lleno de gastronomía típica de la zona, artesanía y un show con presentaciones folclóricas que tuvo en el escenario el humor del Guaso Filomeno y toda la música de los hermanos Bustos que hicieron bailar al Parque Municipal de Notuco. Que es una alegría para nosotros que nos han dado esta oportunidad de venir a entregarle todo lo mejor de nuestro repertorio a esta gente tan linda que lo apoyaba allá por 53 años de carrera que llevamos, los cuales han sido unos fieles admiradores de nuestra música y lo han mantenido vigente durante tantos años y en especial en esta gran fiesta, el aniversario de Chonchi, los 251 años. Estamos muy contentos y muy agradecidos del público por soportarnos ya 53 años de carrera artística. Ahora en agosto estamos cumpliendo 53 años, en los cuales Chiloé ha sido una parte fundamental porque siempre hemos tenido el apoyo de todos los admiradores que les gusta esta música franciera. Más que contentos, porque he hecho feliz de ser parte de esta linda fiesta celebrando, imagínense, 251 años, entre tanta gente linda que me han tratado tan bien, he comido tan rico, un fuerte abrazo para todos, que sean muchos años más y que esta fiesta perdure, pero para siempre, un gran abrazo, lo llevo en mi corazón. Gracias por tanto cariño, su amigo, aquí presente, el huacho Filomeno. Agradecer nuevamente el respaldo que hemos tenido para poder establecer una fiesta de invierno en su segunda versión, en estos 251 años de Chonchi, en el Somos de Chonchi. Y que eso nos tiene muy contentos, muy satisfechos, porque a pesar del frío, a pesar de la lluvia, cuando se hace un buen espectáculo, la gente responde, y la gente quiere ver cultura, quiere ver lo nuestro, y en este sentido, esta es una fiesta para toda nuestra gente, y para nuestra provincia de Chilué. Y la gente ha respondido, está lleno de tal, el parque municipal, y efectivamente eso nos tiene muy satisfechos. Esta es la segunda versión del festival Somos de Chonchi, y pese a las condiciones climáticas, se confirma que los chilotes de igual manera disfrutan de las fiestas tradicionales de la zona, celebración de los 251 años que cumple la ciudad de Chonchi, y que ya se instala como una tradición en pleno invierno. Muy bien, pues un saludo cordial para el alcalde de Chonchi, para toda la gente que trabajó también en esta tremenda actividad, que mucha gente, como usted pudo ver en las imágenes, pudo disfrutar durante el día de este tremendo espectáculo de folclor, de gastronomía, artesanía, etcétera, etcétera. Así que nuestro saludo cordial para quienes disfrutaron, para quienes nos alcanzamos a ir por motivos, por diferentes motivos, pero habrá otra oportunidad de poder disfrutar de la música, del folclor, de la artesanía de nuestro Chilué, en otra instancia. Vamos a ir a otras informaciones, el capital semilla y el capital abeja de Cercotec, con fondos concursables que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios, también ayuda económicamente, lo que se traduce en la implementación técnica de los emprendimientos, pero además los beneficiarios de estos proyectos deberán capacitarse en aspectos administrativos y también técnicos relacionados al negocio. En Chilué, 13 productores fueron beneficiados con estos fondos, hombres y mujeres que desde ahora deberán poner en marcha sus interesantes ideas. Recursos por cerca de 47 millones de pesos se entregó el servicio de cooperación técnica Cercotec a emprendedores de la zona, como parte del llamado postulación de los fondos concursables, capital semilla y abeja. 13 productores de Chilué y otros 5 de Palena fueron favorecidos con los recursos que buscan potenciar sus negocios, montó que además considera capacitación y asistencia técnica. A ello yo he participado, esta es la tercera vez que participé en Cercotec, pero participé en la comuna de Quinchado, y ahora lo hice directamente con Cercotec, y gracias a Dios me fue bien. Mi emprendimiento es un emprendimiento familiar, más bien dicho, es familiar, para poder darle mejor servicio a la gente de las islas y al público presente y a empresas igual. Y las empresas ya lo están creyendo, nuestros servicios que estamos dando porque somos responsables. Es un servicio de transporte. Es un servicio de transporte. Es un servicio de transporte. Porque uno tiene las ganas, tiene el esfuerzo, pero acá le dan las herramientas para hacerlo bien, a nivel nacional, a nivel internacional. Es agua del sector de coqueado que se mandó a analizar y los resultados fueron excelentes. Es libre de sodio, tiene un pH 7, es decir, lo que el organismo necesita. La embotellamos en vidrio, que no es contaminante. Entonces, si llega tanta agua de afuera, en botellas plásticas que contamina, ¿por qué no tener un agua propia de acá de Chiloé y ofrecerle a los turistas? Cuando se haga el puente, va a llegar un montón de gente. Entonces, hay muchas posibilidades de negocios que hacer y de ofrecer nuestros productos. En todos estos programas de Cercotec, por ejemplo, que son de fomento productivo, hay recursos del gobierno regional que lo tienen que ir entregando en toda la región. Así que, feliz de poder compartir hoy día con nuevos microemprendedores que partirán con sus ideas y ojalá sean exitosas. Participando de esta premiación de entrega de capital, semilla y abeja, y destacar que el 45% de la transferencia de los recursos son para mujeres, y esto está impulsado y se enmarca de lo que señala el presidente de la República, entregarle recursos a las mujeres para que emprendan. Es lo más importante y está marcado en la agenda de mujeres, además. Es un orgullo tremendo poder compartir este momento súper importante con ellos, que en el fondo yo a ellos les contaba y les hacía la analogía que es como tener un hijo, que finalmente cuando uno parte de un negocio le dedicas mucho esfuerzo. Y para los beneficiarios, sin duda, Cercotec es una piedra angular, un lugar donde ellos pueden encontrar todo el apoyo posible para que logren sacar sus negocios adelante. De verdad, Cercotec para los emprendedores de capital semilla es un servicio muy potente que les ayuda a sacar adelante sus negocios. Acompañamos a los empresarios en todo este proceso de partir el negocio, sacarlo adelante, pero sobre todo ayudarlos a que este sea todo un éxito. Por ende, hay un acompañamiento en todo el proceso. Tuvimos que hacer todo el proceso de evaluación en terreno y recién el mes pasado, agosto, estábamos del orden de 50 evaluaciones diarias. Entrevista con cada uno de los posibles beneficiarios. Fue un proceso muy extenuante, pero de verdad muy enriquecedor. Conocimos la experiencia de muchos emprendedores que algunos, lamentablemente, ellos quedaron en el camino y otros resultaron beneficiarios como los que hoy día estuvieron acá. Del total del monto entregado por Cercotec, un máximo de un millón y medio puede destinarse a asistencia técnica, capacitaciones y acciones de marketing y hasta 2 millones de pesos en inversiones en bienes necesarios para cumplir con el objetivo del proyecto. Una ayuda económica para fortalecer negocios que están creciendo o impulsar aquellos emprendimientos que recién están partiendo en nuestra zona. Muy bien, continuamos con la revisión de las informaciones en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 2 Quillón Televisión. Recuerde que estamos a través de las redes sociales en Facebook, Canal 2 TV Quillón. Usted le pone me gusta a la página y puede ver este informativo en vivo y en directo, como también todas las ediciones anteriores, además de otras informaciones que también se generan en la provincia grande de Chiloé, en la región y también en nuestra comuna. Volvemos a Quillón con las informaciones, con muy buenas noticias para el cuerpo de bomberos de Quillón, ya que prontamente se construirá un nuevo cuartel para la tercera compañía. Una tremenda y fantástica noticia que compartimos hasta ahora. También se construirá el nuevo cuartel general. Bueno, estos proyectos nacen y se van a realizar producto del daño estructural que se presentaron por las consecuencias del terremoto que sufrió nuestra isla de Chiloé, usted recuerda muy bien, el pasado 26 de diciembre del año 2016. Hasta la ciudad de Quillón llegaron altos personeros de la Junta Nacional de Bomberos de Chile y representantes de nuestra región, quienes se reunieron con el alto mando de bomberos de Quillón, encabezados por don Gustavo La Torre Tenorio, superintendente del cuerpo de bomberos quellonino. Ocasión donde se entregaron importantes noticias, la construcción de un nuevo cuartel para la tercera compañía de bomberos, licitación que se abrirá en los próximos días. También se anunció la construcción del nuevo cuartel general a partir del año 2019. Recordar que los dineros para estos proyectos fueron designados directamente por la Junta Nacional de Bomberos. Los bomberos de la tercera compañía de bomberos también van a contar con un nuevo carro que ya se encuentra en Chile y en los próximos días estaría llegando hasta nuestra comuna. Además, se va a contar con una nueva unidad de emergencia para rescate. Tenemos visita de la Junta Nacional de Gobierno, don Luis Herper, el gerente general, del vicepresidente nacional, don Eris Ollarzo, y nuestro presidente regional, más la encargada de infraestructura de la Junta Nacional de Bomberos. A darnos una buena noticia, era una noticia que ya estábamos esperando, era anhelada por esta compañía, y a partir de la próxima semana se abrirá la licitación para aquellas empresas que quieran participar en la ejecución del cuartel de la tercera compañía de bomberos en unos dineros que fueron directamente designados por la Junta Nacional. Un tremendo agrado y una gran satisfacción estar hoy día entre ustedes, así que es muy grata esta visita, la recojo con mucha humildad. La haber llegado hasta aquí cuesta llegar, no es menor, la distancia es bastante lejana desde Puerto Bonacá, pero vale la pena el esfuerzo para acompañar y cooperar en la ejecución y desarrollo del proyecto del Cuerpo Bomberos de Quellón. Uno de los compromisos ha sido con este Cuerpo Bomberos de darle urgencia a la construcción de los cuarteles. Esta presencia aquí de personeros de la Junta Nacional se debe por el tema de los cuarteles que vamos a levantar en Quellón. Lo que pasa es que del terremoto que sufrió Chiloé, Quellón fue una de las zonas más afectadas y del punto de vista de bomberos, fueron nuestros cuarteles los que sufrieron daños a la consecuencia del terremoto. La Junta Nacional se comprometió a hacer los diseños y los fondos entonces vinieron destinados desde la Junta Nacional a nivel central. Todas estas noticias que recibieron nuestros bomberos quelloninos es producto del terremoto que afectó a la isla grande de Chiloé el 25 de diciembre del año 2016 y Quellón fue una de las comunas más afectadas en sus cuarteles, donde se produjeron daños estructurales y es por ello que se comprometió en su momento la Junta Nacional de Bomberos cuando visitó nuestra comuna entregar nuevas infraestructuras. Sin duda una tremenda noticia para quienes hacen un tremendo trabajo para todos nosotros, un beneficio desinteresadamente, sin remuneración económica, incluso pidiendo recursos a cada uno de nosotros para que sigan funcionando nuestros bomberos. Un saludo cordial para ellos, sabemos que hacen un gran trabajo en la comuna de Quellón y también a nivel país. Nos vamos a otra... Vamos a conocer esta siguiente historia. Nuestro canal visitó este fin de semana el taller municipal de guitarra que reúne a niños y a niñas que durante la semana los acordes y las melodías que logran durante las clases lo hacen ellos con mucho entusiasmo y alegría. Siguen practicando bajo las órdenes del músico quellonino nuestro gran amigo y profesor Miguel Ángel Díaz conocido como el CEPE. Vamos a conocer esta siguiente historia con la nota de nuestro colega Ramón Agüero. Los niños de nuestra comuna con su entusiasmo y alegría se reúnen durante la semana en dependencias de la Oficina de Cultura de Quellón para participar del curso de guitarra municipal que dicta el músico Miguel Ángel Díaz Barría, el CEPE. Son 10 años que se han cumplido formando niños. Son muchos los alumnos que han aprendido a tocar este lindo instrumento y hoy se sigue trabajando con otro ramillete de niños y niñas quienes colocan todo para ser parte de las nuevas generaciones de músicos y guitarristas quelloninos. Este taller de guitarra es municipal y es gratuito. A través de esto se genera la instancia para que estos jovencitos puedan practicar y aprender a tocar guitarra. He aprendido mucho con el tío CEPE. Es un buen profesor y a pesar de todo va a ser mi cuarto año que voy a tener y estoy muy contenta de avanzar tanto porque a mí desde pequeño me gustó la guitarra y quiero avanzar más de lo que he avanzado tanto. Es una tremenda oportunidad porque este es el único taller así para todas las personas en Quellón y es una tremenda oportunidad para todos los niños que quieren tocar guitarra. Además el profesor es un profesor súper bueno que nos enseña súper bien. Me encanta su manera en la que nos enseña y no sé, me encanta este taller de verdad. Estoy feliz porque él está interesado en este importante proyecto que se está ejecutando. Feliz que se interese por la música y sobre todo que sea gratis, que no tengamos ningún costo, solamente el costo que significa venir a traerlo y a venir a buscarlo una vez terminada la clase. Feliz. ¿Ya ha parecido? Muchísimo, muchísimo. Él está entusiasmado y nada, pues felicitar al profe. No, contenta por mi hijo, que le gusta venir, lleva poco tiempo, pero a él le gusta harto venir. Los días sábados. Así que estoy feliz por él, porque le ha servido mucho. Sí, han pasado desde estos 10 años ya que estoy haciendo este taller. 10 años se cumplieron ahora en julio. 10 años que hemos ido formando niños que ahora ya son grandes, son papás y tienen una guitarra en su casa. Sin duda la gratitud es de que han llegado niños con su guitarrita con muchas ganas, viendo cómo se hace el primer acorde y lo aprenden. Sin duda es un trabajo que reconforta al alma. Más que nada cuando ve sus caras de alegría, y de lo más importante creo yo es darle las herramientas para que se puedan conocer entre ellos. La música creo que es un puente precioso, Ramón, para poder generar estas instancias tan bellas. Así de esta manera los primeros acordes y melodías son importantes para cada uno de ellos. Algunos ya sueñan con convertirse en músicos en el futuro. Desde esta tribuna hacemos llegar nuestro cariño a cada integrante de este lindo taller y felicitar a nuestro amigo y profesor Miguel Ángel Díaz Barría, el CEPE. Saludo cordial para todos los niños que están pendientes también a las pantallas de Canal 2, que hay en televisión, que participan de este taller de guitarra durante todos los fines de semana del año también y que se prolongó durante algunos días en las vacaciones de invierno. ¿Cómo podríamos decir? Se agudizó, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, hubo muchas clases más durante el transcurso de las vacaciones. Bueno, estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Canal 2 que y yo en televisión. Estamos a través de las redes sociales, a través de la señal abierta de Canal 2, también a través del canal número 7, también en el cable. Vamos a continuar con la revisión de las informaciones, pero después de esta pausa comercial. Volvemos a Desmediato. Ferretería San Osvaldo Sur Ramón Freire 449 Quellón. Todo lo que busca el maestro constructor, la dueña de casa, la gente de mar, la gente del campo y la ciudad, lo encuentra en una gran ferretería. Somos San Osvaldo Sur, siempre lo mejor y con precios a su alcance en todos nuestros productos. Consultas y cotizaciones al teléfono 652-683-930. Ferretería San Osvaldo Sur, la ferretería de Quellón. La ferretería a protección, La Escherza. landa de la carretera. La ferretería de la carretera. La ferretería de la surpresa. La ferretería, la pedra de la carretera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Presentamos. Canal 2 Noticias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.